Música Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros que cayeron para Que mirándonos los dos habláramos sin voz Yo nervioso y tu apenada sentimos que el amor Se despertaba Cada puerta de un colegio es Culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio es Tomo una mirada atrás Cada puerta de un colegio es ¿Dónde puedo ir a llorar? Pensando que estás detrás Música Cuando el año se acababa Me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso Y me iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te esperara Pero es tan duro Pero es tan duro amor Te echo de menos Cada puerta de un colegio es Culpable de nuestro amor Cada puerta de un colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Cada puerta de un colegio es Tomo una mirada atrás Cada puerta de un colegio es Donde puedo ir a llorar A sonar A esperar Te echo de menos Música 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 Música